ni autoridades, precisamente una de las autoridades de uno de los distritos como Miraflores, por ejemplo, el alcalde ha revelado que ha sido contagiado con COVID-19 y ya ha superado la enfermedad. Para que nos cuente precisamente sobre este tema, estamos con el alcalde del distrito Miraflorino, Luis Molina, quien se encuentra con nosotros ya en la vía telefónica. Señor Molina, muy buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Ahí estamos en la comunicación vía Sky, ya lo estamos observando. Y bueno, la buena noticia que dio es que ya ha logrado superar el COVID-19. Cuéntenos, ¿cuándo comenzó a presentar síntomas? ¿Qué malestares fueron los que tenía? Mire, yo quería hacer una introducción, explicarles a ustedes de que cuando se inició este coronavirus acá en Lima, Miraflores estaba en tercer lugar, la cual era una preocupación que en Miraflores existieran tantos afectados, infectados. Entonces, me obligó a salir más al campo y ustedes se acuerdan que la primera presentación fue cuando fui al edificio Santana, cuando se murió un señor que venía de España. Y en total, ahí se la desinfección interior en las áreas comunes y afuera. Y así sucesivamente me interesó en tratar de disminuir los infectados acá en Miraflores. Entonces, he dado unas ordenanzas, ¿no? Yo di unas ordenanzas en donde era obligatorio el distanciamiento social, el uso de las máscaras, la prueba rápida, la desinfección. Y así sucesivamente, esa preocupación también me llevó a conseguirle hacer un convenio con la clínica Uthop y hacer exámenes a 1.300 trabajadores de la municipalidad que empezamos con 310. Claro, porque hubo también contagios como lo venían ustedes comunicando. Pero usted, particularmente, ¿cuándo comienza a presentar los síntomas? ¿Y qué es lo que le desata la alerta de sospechar que se trataría de COVID-19? El 28 de abril, o sea, el 13 de abril me hago la prueba rápida y sale negativa. Negativa, ya. Y después de 15 días, me voy a la clínica Uthop porque me sentía un poco con mareos y fastidio. Y me hice la prueba molecular, que es la más exacta. Y ahí es donde el director de la clínica, después de 48 horas, me comienza a explicar la historia de la enfermedad y yo, por supuesto, que pienso que ya estoy afectado porque hace esa introducción. Y me dice que sí, realmente estoy infectado con el coronavirus. Hasta ese momento, hasta el 13 de abril, ¿los síntomas que tenían solo fueron mareos? No, en los 15 días que pasé no eran tanto. Llegando ya dos días antes del 28 ya me sentí un poco mal ya. O sea, con mareos, ¿no? Y fastidio, dolor de barriga, todo un laberinto. Entonces, ahí sí ya salió la prueba molecular y me dicen que estoy infectado. Entonces, lo que yo hice automáticamente, o sea, de mi departamento, tomé un cuarto, me aislé 100%. Mi esposa me atendía, dejaba la comida antes en la entrada. Sí. Y, bueno, y tengo una hija que es médica y la que me recetó esas gotas que son espectaculares. Ya. Que paran el virus. ¿Con qué gotas se ha tratado usted? Hay unas gotas, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero sí, durante dos días me dieron 24 horas. Y versatán, exactamente, y versatán, así es. Eso me dieron un día 24 gotas y dejando un día otras 24 gotas y eso fue todo, ¿no? Porque yo, no sé, hay que olvidarse que soy hipertenso. Claro. Ahí es la medicina. Está, además, dentro del grupo de riesgo. Claro, yo soy un adulto mayor, tengo 70 años, ¿no? Entonces, sí, era preocupante, ¿no? Yo tomo una pastilla de la mañana y una pastilla de la noche para controlar la hipertensión. Así es, la presión. Y durante estos días, desde que le diagnosticaron coronavirus, desde que dio positivo, ¿cómo fue evolucionando? ¿Qué otros síntomas fue presentando? O, afortunadamente, solo con lo que comenzó, que es el malestar corporal, allí quedó. Sí, yo a mediodía lo que sentía yo era un escalofrío, pero no tenía temperatura, en la noche un calor, eso fue ante todos los días. ¿Ya? O sea, una cosa extraña que se mete al cuerpo, es una cosa extraña, ¿no? ¿No hizo fiebre? No, no hice fiebre, buena alimentación sana, dieta, ¿no? No, líquido, cualquier cantidad de líquido, eso sí, líquido hasta por gusto, sin ganas o con ganas, igualito tomaba agua, ¿no? Este, y comida sana, ¿no? Y reposo, reposo absoluto, pero yo seguía trabajando, le cuento como anécdota, que hice una sesión de consejo virtual en mi aislamiento. Sí, por supuesto que no sabían los regidores que estaban con este vino, ¿no? Pero no estaba tan mal, simplemente un poquito de fastidio, de dolor de barriga, pero lo demás, suerte, me fue bien. Sí, a 14 días, al día 12 de mayo, nuevamente me acerqué a la clínica y me sacaron una prueba hermodular, y al final salió negativa, ¿no? Entonces ya negativa tremendamente. Pero después de esos 14 días que mantuvo el aislamiento y, bueno, favorablemente los síntomas no fueron empeorando. Desde un inicio, usted, desde que le diagnostican el 13 de abril el COVID-19, es que toma esta medicina que nos comenta Iversatán. Sí, a partir del 28 de abril. O sea, el 28 de abril, el 13 de abril, no, estoy negativo en la prueba rápida. El 28, sí, en la prueba molecular, sí estoy afectado, infectado, ¿no? No, felizmente, gracias a Dios, durante 14 días ya los síntomas eran menores y ya me sentí bien. Claro que en esos 14 días también trabajé para la ciudad porque la ciudad sigue avanzando, ¿no? Claro. Y ahora estoy en el despacho, sigo trabajando. La única preocupación, el médico me dijo, si vas a la cocina, claro, yo ni salí ni a la cocina, ¿no? Pues si vas a la cocina y regresas a tu dormitorio, si te sientes que te falta el aire, ahí sí tienes que venir, mejor. ¿A usted en algún momento le llegó a faltar el aire? No, 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 sería mentir, no, no. No, felizmente que no. Afortunadamente. Miembros de su familia, al enterarse que dio resultado positivo, ¿cómo les han hecho la prueba también a ellos? ¿Hay algún contagiado? Mira, este, mi esposa, ¿no? Este, bien se cuidó, se aisló, o sea, no hubo ningún contacto conmigo, simplemente la bandeja la dejaba de la puerta y yo la recogía y me alimentaba, ¿no? Y ella los cubiertos los había pintado de rojo para desinfectarlos, ¿no? Ella sabía que esos cubiertos eran intocables y los platos también, o sea, ese es el secreto de todo esto. A ella la han hecho, en la Ricardo Palma, a ella y a mi hijo, que vivía conmigo, el mayor, le han hecho la prueba rápida en la Ricardo Palma y salió negativa. ¿Y la molecular? No, no, a ella no la ha hecho la molecular. La molecular, si hubiera sido positivo, sí, que yo había quedado con el hospital, en la clínica de Ricardo Palma, que le hagan la prueba, pero no era necesaria, ¿no? Señor Molina, definitivamente afortunado de que ya haya vencido la enfermedad y estamos muy contentos de que nos dé esta noticia. Gracias por la comunicación y el testimonio que nos ha dado de cómo se ha ido evolucionando el COVID-19 y la buena noticia es que el alcalde de Miraflores ha logrado vencerlo. Siendo ya a las diez y media de la noche, antes de irnos, rapidísimo.